Habla Fan Felino, bienvenido al canal. Acaba de confirmar esta noticia que entristeció a los fans, nadie quería eso. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros Tigres. Previo a la final entre Tigres y Chivas, el jugador a seguir en la serie es sin duda alguna Sebastián Córdoba, el mexicano viene en modo fuego desde que comenzó la fase final del equipo felino y se ha echado el equipo al umbro junto con los grandes líderes del conjunto, tanto ha brillado en su posición que ya se habla de un salto el viejo continente si es que Tigres levanta el título ante los tapatíos. En Córdoba es el único jugador que ha anotado en todos los partidos de la fase final, contra el equipo de Puebla el repechaje, en los dos partidos de la serie ante Toluca, y le repitió la dosis a rayados, eliminando así al acérrimo rival con un cabezazo certero que puso a Tigres en la final por el título de este clausura 2023. No olvides dejar tu me gusta en el vídeo ahora porque nos anima a traerte más y más noticias sobre felinos, continuando. Ahora si habla de que unos equipos europeos están interesados en el mexicano, uno de ellos es el ya conocido Feyenoord de los Países Bajos en donde ahora mismo juega Santiago Jiménez, otro podría ser el Ajax también del mismo país donde juega Edson Álvarez, con quien Córdoba compartió equipo en el América hace no mucho tiempo, así que tendrán que escuchar ofertas desde Tigres. Ahora mismo, Tigres pediría alrededor de 6 millones de dólares por la carta del mexicano, y es que también lo han blindado con un sueldo de casi 1.5 millones de dólares anuales, lo que significa que el quedarse tampoco es mala opción para, el heredero, de las glorias de Gignac y compañía en Tigres. El jugador tiene una mentalidad poderosa, tras su adaptación a Tigres el siguiente paso, de ganar la Liga MX estaría en el viejo continente y es que es un jugador diferente que puede darle muchas alegrías al equipo para el que preste sus servicios. Ea e fan, deja tu like y ya ponte en los comentarios, si crees que Córdoba de verdad dejara el equipo felino. Deja tu opinión y hasta el próximo vídeo.